Soy lo que tanto busqué vivir, cada paso que doy por ti, soy tu espejo, tu voz, soy lo que ves Porque soy quien encuentra la libertad, con la fuerza de la verdad, una historia real Soy lo que ves Si te abro la puerta, para entrar en mi vida, verás una mujer, verás con tu soñer Con las alas abiertas, dejaré que me quieras, por dentro solo soy Lo simple del amor Soy lo que tanto busqué vivir, cada paso que doy por ti, soy tu espejo, tu voz Soy lo que tanto busqué vivir, cada paso que doy por ti, soy tu espejo